Resumen de Noticias a la Hora Barack Obama ofrecerá esta noche su último discurso como presidente en funciones de los Estados Unidos de América. Resumen de Noticias a la Hora Resumen de Noticias a la Hora Resumen de Noticias a la Hora Emboscada En Trujillo, Colón, un muerto y dos personas heridas dejó una emboscada perpetrada contra una Nissan Frontier. La persona fallecida respondía al nombre de Rodolfo Misael Palma. Los heridos, un niño de 10 años que recibió tres impactos de bala en su cabeza, de nombre Emerson Banegas, y la señora Jessie Palma que sufrió dos impactos de bala en su abdomen. Condenable Por robarle una motocicleta, acribillaron al joven de 28 años de nombre Olvin Borjas, el cual trabajaba como albañil y se dirigía con su esposa para ir a dejarla a su trabajo. Según testigos, un sujeto bajó de un turismo con una pistola en mano y al pedirle la motocicleta, apretó el gatillo en varias ocasiones. El hecho ocurrió en la mera primera calle de San Pedro Sula. Uno más. Dejan el cuerpo sin vida del joven José Alejandro Palada en una zacatera, cercana al edificio de la Estivis en Comayagüela. Autoridades. Presumen que el joven fue llevado al lugar desolado y ejecutado ahí mismo. Encuentran lujoso automóvil que tenía reporte de robo. Lo dejaron abandonado en el famoso sector del Hoyo en la 14 de marzo de la capital. Tremendo susto se llevó el señor Luis Alberto Medina Euceda, el cual quedó sin frenos en el camión que conducía y no tuvo otra opción que impactar en el edificio de la Alcaldía Municipal de Santa Ana. El automotor transportaba producto agropecuario. Se armó la guerra. Golpes, patadas, mordidas e incendio se registró durante el desalojo de transportistas de la ruta de Chamelecón y sector Los Cármenes en San Pedro Sula, ya que estos se encontraban protestando en el Boulevard del Sur por las altas multas que les impone tránsito. De panzazo, la FIFA sorprendió a todos con la notificación que se abrirán más plazas. De 32 a 48 las elecciones que participarán en la Copa del Mundo. El debate inicia en HCH Vespertino. Resumen de noticias a la hora.